Aguarda, aguarda, Octanius, pero porque le decían Legend, ¿acaso es que era mejor jugador de Rokely que tú? Y eso se me estoy por ir al baño No digas tonterías, mi querido amigo Octanius, tienes que contarme ya qué pasó entre tú y el entrenador No pasó nada, solo es un antiguo rival Escúchame bien, tú sabes que eso no se puede disimular Eh... Recuerda lo que nos prometimos, las mentiras fuera Muy bien, te lo diré, pero prométeme que guardarás el secreto Ok, ok, te lo prometo Pero recuerda que te voy a decir también cómo mejorar en Rokely que ya te haces mucho y vago Mira, hace demasiado tiempo yo me enfrentaba en muchos torneos como estos que estás viendo ahora mismo Y contra los mejores, y vaya que los partidos eran locos Pero eso ya me lo has contado Octanius No he terminado de decírtelo, Jesus Mira esto, Jesus, mírate esto ¿El entrenador alguna vez te dijo su nombre? Yo traté de que me la dijera, pero él se negó Esa no es excusa, novato ¿Nova qué? Pero a ver, siquiera me puede decir su nombre Dejí suponerlo Espera, ¿pero eso qué significa? Dime ya quién es la persona que está detrás de nuestro supuesto entrenador Mira, Jesus, yo te lo voy a repetir lo que el entrenador nos dijo aquí Pero las veces que yo y el coach que en aquellos tiempos le decían Rodolfo y Legend Solamente lleguemos a jugar unos cuantos partidos Pero esos partidos eran los más importantes, quiero que me entiendas, Jesus, por favor Espera, ¿cómo que se llamaba Rodolfo y Legend? No, no, Jesus, él no se llamaba Rodolfo y Legend Simplemente se llamaba Rodolfo, pero le decían Legend, entiéndeme, por favor Aguarda, aguarda Octanius ¿Pero por qué le decían Legend? ¿Acaso es que era mejor jugador de Rokely que tú? Porque vaya que tú no has podido mejorar en Rokely ¿Y qué dices? Que eres el mejor coche de Rokely como este que te estoy enseñando Pero yo no lo creo, eh Jesus, no quiero que vuelvas a decir eso Claro que él no era mejor jugador que yo Pero no vuelvas a decir eso, ¿entendiste? Eso pensé Pero espera Octanius, piensa lo que podremos hacer con esto Si yo soy bueno en Rokely y el entrenador también es bueno en Rokely Podemos ayudarte a mejorar a ti Y así podremos ganar los siguientes partidos que se vienen ¿Tú eres loco? Ni creas que voy a aceptar ser entrenado por él Y mucho menos después de cómo nos trató a ti a mí No, novato, te lo diré solo una vez, ¿entendido? Sí Hablo más fuerte Olvídalo No, tú no te preocupes Octanius Yo te voy a enseñar que podremos entrenar con él Sus... ¡Entrenador, entrenador! Tenemos que hablar sobre... ¿Qué le pasa? Señor, tenemos que hablar de algo muy importante Usted tiene que entrenarnos a nosotros Yo no pienso hacerlo, no después de lo que pasó aquí ¡Entrenador, tiene que olvidar eso ya! Ahora podemos hacer un buen equipo, tienes que ayudarnos No me hables así, Isos Recuerda que tú no pudiste asistir ni a mi primera clase completa Y ahora quieres que forme parte de ese equipo o el... Mira, entrenador Ya tengo una propuesta que no va a rechazar Y la tiene que escuchar atentamente Usted tiene que entrenar con nosotros Octanius ya me contó toda su historia Y me no me puede... Espera, ¿pero eso qué significa? Dime ya quién es la persona que está detrás de nuestro supuesto entrenador Y no me lo puede negar Que usted sabe muchas cosas, Rodolfo ¿El legend? Bien, creo que ya te se ha enterrado de mí, eh Pero lo que no saben es que... Yo también tengo un secreto que contar No, no, yo no estoy ahora para secretos ¿Usted nos va a decir si se iba a enterrar con nosotros o no? Es que... Justamente sobre eso Ha pasado tanto tiempo Desde que jugaba en los grandes torneos Que yo no sé si seré capaz de mejorar en Rokely con usted Eso ahorita me lo sé, pero no es excusa para no ser mejor Podemos jugar juntos Podemos entrenar en esta cancha O en esta otra O que sea en esta, que es mejor Te he dicho que no lo pienso hacer Ahora te puedo decir, por favor Octanius, te tengo que decir que... ¿Por qué te fuiste así? Estoy tratando de conseguir un equipo para el siguiente torneo de Rokely No necesitamos uno más, Jesus ¿Por qué no piensas que en que solo tú y yo podemos competir? ¿Tú acaso eres tonto, Octanius? Para jugar un torneo de Rokely Se necesitan tres jugadores Y el coach sería perfecto para nuestro equipo No, si tú quieres ir y jugar con el B Que seguramente puedes conseguir un nuevo compañero Como este que te estoy enseñando ¿Lo estás viendo, Jesus? ¿Lo estás viendo? Este va a ser tu nuevo compañero de ahora en adelante Oye, yo no estoy hablando de eso Tú eres mi amigo No necesitamos otro compañero Ok, lo que podríamos hacer es entrenarnos entre nosotros ¿Qué opinas, Jesus? Wow, es que no creo que podamos mejorar tan bien como este jugador O como este otro jugador que la verdad son muy buenos Lo sé Mira, quizá no podamos ser igual de buenos que ellos Pero podemos ser mejores en Rokely Muy bien, pero para empezar a entrenar Tenemos que poder entrar a esta cancha Pero, ¿de qué hablas, Jesus? Nosotros podemos entrar ahí, ¿no? No es tan fácil, Octanius Antes podíamos entrar porque Rodolfo estaba ahí Pero ya no tenemos permiso ¡Joder! ¿Lo ves? Por eso te digo que necesitamos la ayuda de Rodolfo en Legend Deja de decir su nombre ya Ok, mira Tienes que olvidar los problemas que tú y el entrenador cometieron en este capítulo de aquí Por favor, tienes que olvidar eso de una vez Octanius, tenemos que hacerlo además Mira, para animarte a querer mejorar en Rokely te voy a decir un tip que aprendí Pero creí que no querías despreciar tu esfuerzo en Rokely con alguien como yo Eso bien es cierto, pero compañero, tú y yo somos amigos Mira, puedo decirte que de jugar con tranquilidad e inteligencia te va a ayudar Pero si yo juego siempre con inteligencia y con tranquilidad, ¿de qué estás hablando? No, mi querido amigo, tú no juegas así Tú juegas cada rato nada más queriendo ir por la bola todo el tiempo Y queriendo conducirla por la pared o haciendo goles aéreos Eso no es jugar con inteligencia y con tranquilidad Pues entonces explícame bien porque yo soy novato, compañero Está bien que yo ya he jugado a torneos junto con nuestro coach Pero tampoco no he mejorado, ¿ya? Mira, mira, no te alteres, ¿ok? Te voy a decir las claves para esto Simplemente mantente concentrado en la bola El partido dura mucho El partido no es que vaya a acabarse en 40 segundos, compañero Trata de llevarlo con calma Simplemente llevando la bola y leyendo las jugadas de tu compañero Muy bien, me has hecho cambiar de opinión Así que, ¿qué te parece? Si yo más con ese entrenador Les decimos unas palabras muy interesantes Que le van a hacer cambiar a él también de opinión Muy bien, chicos Y este ha sido el capítulo número 3 de la serie de Octane Y quiero mandarle un saludo a mi compañero CZ-LuchoMango Y a mi otro suscriptor que es ¿Qué te importa? Bueno, así, así es el usuario Que básicamente entre ellos dos he elegido el nombre de nuestro entrenador Que se llama Rodolfo el Legend Y chicos, les tengo el siguiente regalito Ustedes van a poder elegir el siguiente nombre del siguiente personaje Ojo, ojo que se viene el siguiente personaje Que la verdad será muy importante Así que piensen bien el siguiente nombre Pero esperen ¿Qué pasará con Octaneos y el entrenador en el siguiente capítulo? Pues descúbranlo Así que suscríbete Dando un clic solamente aquí Para no perderte el siguiente capítulo Que vas a descubrir una cosa interesante Y te recomiendo que veas este video de aquí Que te va a interesar lo que digo Porque aquí vaya que vas a encontrar algo misterioso Así que descúbrelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!